Mi versión, si tiene el riman lleno, saludar a Fláter, que viva Fláter, Tolima. Que Dios me diga la hora, que Dios me diga la hora, yo le espero que decida. De las tierras de Colombia me quedo con el Tolima. En esta palabra es santa, en esta palabra es santa, algo les quiero decir. Recuerdo que una parranda le cante a Daniel Ormín. ¡Atención a lo que canto! ¡Escúcheme este detalle! Muchas gracias a Juan Pablo, gracias querido alcalde. A usted que me quiere tanto, a usted que me quiere tanto, me nace del alma mía. Porque me trajo Juan Pablo, trajo el gran Martínez Díaz. ¡Escúcheme este detalle! ¡Escúcheme este detalle! Soy persona necesidad, que este es el mejor alcalde, hombre que tiene el Tolima. ¡Escúcheme este detalle! ¡Tengo ganas de cantar! ¡Miren cómo canto yo! ¡No me dieron Navidad, pero papá fue lleno! ¡Escúcheme este detalle! ¡Escúcheme este detalle! ¡Escúcheme este detalle! ¡Usted quiere la Navidad! ¡Hace rato no lo he notado! ¡Usted quiere la Navidad! ¡Hace rato no lo he notado! ¡Que papá no era llegado! ¡Ya se fue el 25! ¡En este verso exquisito! ¡Está tocando Rolando! ¡Me nace en el alma mía! ¡Tengo ganas de cantar! ¡Aquí está Martíngería! ¡Este vas a solucionar! ¡Este avión que le hizo Dios! ¡Este avión que le hizo Dios! ¡Y a mí me llega el orgullo! ¡Aquí está hecha con tus sueños! ¡Han gozado! ¡Aquí está querido por todo el mundo! ¡Aquí está maravilla! ¡Aquí está maravilla! ¡Aquí está maravilla! ¡Aquí está maravilla! Yo le sigo allá en el valle, atención lo que compongo Que yo no he dejado a nadie, a mí me dejaron los ojos ¡Esto es el día de tu cama! ¡No lo voy a hacer, Samuel! ¡Se lo voy a hacer, Samuel! ¡Tú este tiempo lo he sufrido! Aunque Rolando se fue, hoy es cierto y muy vecino ¡Ay, señor! ¡Ay, no lo voy a decir! ¡Oiga lo que estoy cantando! ¡Que Rolando para mí! ¡Ay, siempre será mi hermano! ¡Esto es mi siniestro, Samuel! ¡Se lo voy a hacer, Samuel! ¡Yo viví con él muchas cosas! ¡Esto es mi siniestro, Samuel! ¡Se lo voy a hacer, Samuel! ¡Viví con él muchas cosas! ¡Le tengo que agradecer! ¡Se lo voy a hacer, Samuel! ¡Te lo voy a hacer, Samuel! ¡Todos son inteligentes! ¡Pero que le vaya bien! ¡Con su compadre sinLetcence! Eso a mí que sí, mis tíos, se los voy a hacer saber Que mi Dios me lo bendiga y tengan éxitos también Gracias, señor Y hoy detrás de ese río en el cuantos de la estrella Aunque he sido temeroso, yo hoy me voy a despedir Háganle un pase sabroso a toquitos de ese río ¡Aquí! Háganle un pase sabroso a toquitos de ese río Y viva la antiga el día Muchas gracias, gracias De verdad que le deseo mucho éxito a mi compañero de seis años Que fue mi compares Rolando Ochoa Un aplauso para Silvestre y para Rolando que se lo merece Grandes artistas Pero Silvestre que se le dé estar tirando fue a Juancho ¡Ay, carajo! ¡Hombre, estrememos! Ya se va a quitar el gran partenaría como siempre Este gato Esto es Juancho conmigo ¡Legando el caudo! ¡Legando! ¡Fertenería! Oiga, aquí ve la diferencia El vallenato Las cosas bonitas de la vida colombiana están aquí ¡O está celoso! ¡Legando a Juancho conmigo! ¡Legando a Usted, lo de frazzандino está muestinizando la positions de la까ñada! ¡Legando a Juancho conmigo! ¡Vamos a Chanterías! ¿Qué es la iglesia? ¡Legando a Juancho conmigo! ¡Legando a Juancho conmigo! ¡Ponja a Juancho conmigo ahí ¡Legando a Juancho conmigo! ¡…Legando a Juancho conmigo! ¡Legando a Juancho conmigo! En un metro muy bonito, yo soy vestido en la junta, hay mi pobre bolsacito, en la mano de la chuta. En un metro muy bonito, yo soy vestido en la junta, hay mi pobre bolsacito, en la mano de la chuta. En un metro muy bonito, yo soy vestido en la chuta. En un metro muy bonito, yo soy vestido en la chuta. En un metro muy bonito, yo soy vestido en la chuta. En un metro muy bonito, yo soy vestido en la chuta. Yo soy vestido en la chuta. En un metro muy bonito, yo soy vestido en la chuta. En un metro muy bonito. En un metro muy bonito. De una persona seria, lo que te voy a decir, lo que mía como un fin, lo que mía como un fin, de oro, plato y gratuito. Aunque el dolor de mí me toca, en un verso de los ritmos, tenemos a la mía en Rusia que nos apoya a su vista. ¡Que lo maten de carne, que se comienza comiendo queso! Dulce, ¿estabes ? Mai, tu marido, no con si harjes en el mundo! ¡Tanto de, río, qué un verdadero montón de máquinas de sesión! ¡No! ¡Sí, miiversidad, mi francés contra la machina! Esta la nominista es complicada, ¡hasta la colina, cuanta, cuanta, cuanta! ¡Ay, ni! ¡Santo me mando a cantar! ¡Santo me mando a cantar! ¡Cuando yo toque su acordeón! ¡Esto no lo voy a olvidar! ¡Lo llevo en mi corazón! Él se llama Rafael Santo Nieto de la vieja Elvira Nieto de Rafael María Son los papás de papá Ahora voy a improvisar Se los pido paso a paso Un aplauso para Dios Mere Y otro para Rafael Santo Lo dice Martín Elía Oigan lo que voy a decir ¡Qué muchachos como usted! Nos nacen todos los días Me enseñó a mí crecer Lo agradece Martín Elía Él es mi hermano y mi amigo El gallo tiene que saber Yo me encuentro entusiasmado Y Martín es buen hermano Y debe ser buen polvo también Bueno, dos preñazos ¡Ay! Que Dios bendiga a la estrella Oigan lo que yo les canto Aplausos para el Esprea Y hay otro para Rafael Santo Se los voy a hacer saber Y no son mentiras mías ¿Quién me aplaude a Martín Elía? O me aplaude a mí también ¡Sí, señor! Que viva la estrella mía Mi respeto para usted Y los hombres como usted Nos nacen todos los días ¡No, señor! ¡No! ¡Ay! Y los hombres como usted Nos nacen todos los días Y si vuelven a nacer Se llama Rafael Santos Díaz La puso por Sabantín Siendo yo este buen muchacho Y ahora con un cabello Vamos a alegrar también Santo tiene la virtud Tengo ganas de cantar Venga Rafael de Jesús Y le cante a su papá Tiene una mujer preñá El tal Rafael de Jesús Tiene a su mujer preñá El tal Rafael de Jesús Que venga a mostrar virtud Pa' ver si sabe cantar ¡Ay! Cuando se quiere se puede Fue su palabra en el cantor Y yo como soy el mayor O me sé más como ustedes ¡Andale, santo! ¡Oiga lo que digo yo! Cuando se quiere se puede Ir delante del mayor Del mayor y juegue ¡Aquí o menos! Positivo ¡Ah! Está Rafael de nada ¿Cuánto? ¡Cuánto toque su acordeón! ¡Cuánto siento, siempre gozo! ¡Cuánto toque su acordeón! ¡Cuánto canto, siempre gozo! ¡Vámonos, marces, sabrosos! ¡Al que juanches de nosotros! ¡Vámonos, marces, sabrosos! Y no son mentiras mías Y no son mentiras mías Yo soy digno de virtud Voy recordando al maestro Hoy que obviense a mi papá ¡A los castigues! Hoy recordando al maestro Recordando a mi papá Que Dios me desvía, no ha muerto Y nunca se morirá ¡No, señor! ¡Pero es cierto! Que Dios me desvía, no ha muerto Y nunca se morirá ¡No, señor! Música Ahora yo lo estoy sintiendo Ahora yo lo estoy sintiendo Ahora yo lo estoy sintiendo Porque él es importante Porque es y sigue siendo El papá de los cantantes El cancha más sin duda Que Dios me sigue siendo El papá de los cantantes Sin duda El terror Yo puedo ver si algo enseño Le doy las gracias a Dios Que pueden pasar mil años Y seguirá siendo el mejor Positiva Júrelo Que pueden pasar mil años Y seguirá siendo el mejor Lo dice Martín Elías Tengo ganas de cantar Y el que crea que son mentiras Que haga la prueba y verá Y que rebusque la historia Hay quienes Dios me desdía Palabras de mi memoria Lo dice Martín Elías Lo mejor que hay en la historia Se llama Dios me desdía Positivo Vaya Respetando a los cantantes Respetando a los cantantes Lo dice Martín Elías Y él es el más importante Y se llama Dios me desdía ¿Por qué del cielo me escucha? ¿Por qué del cielo me escucha? Oigan lo que canto yo Y si a alguien le queda duda Aquí está su hijo menor Lo dice Martín Elías Codacio es bien importante Dice Martín Elías Codacio es bien importante Que viva Dios me desdía Lo mejor de los cantantes Muchas gracias Aplausos para Dios me desdía Sigue siendo el rey En el nombre de mi familia Hay que cumplirnos más Cuando se quiere Si puede Se los voy a hacer saber También es cumple Dios me desdía Que es hermanito de usted Aunque no se encuentra aquí Se encuentra de corazón El se encuentra ya en el cielo Jogando por el folclor Cuando tú lo pronunciaste Lo dice Martín Elías Me lo vimos Por lo llante de mi gafón Y yo me desdía Aunque no se encuentra aquí Se encuentra de corazón Y te lo dice Martín Que tú eres el mejor Hay no solo en la radio Atención a lo que digo Por eso yo lo compraco Porque usted es un buen amigo Gracias Gracias